¡Suscríbete al canal! La playa de vehículos en donde estaba su auto, ofreciéndose para la venta, llevó su copia de la llave, intentó arrancar el vehículo y se lo llevó. Así como escucharon, vamos a estar contándoles más detalles en el transcurso de la mañana. Bueno, y vamos a más noticias porque cayó el testaferro de Jovis Pavao, una noticia muy pero muy importante que se generó el día de ayer, ya que este presunto presta nombre del capo narco, Jarvis Siménez Pavao, fue detenido. Su aprehensión se dio de manera ocasional en la ciudad de Fernando de la Mora por parte de la policía, dado que el hombre conducía un vehículo cuyos colores no coincidían con los de la base de datos del departamento de automotores. Por lo tanto fue interceptado y se descubrió que tenía dos órdenes de captura en su contra. Se trata de César Corbalán, quien a la par de verse vinculado a Pavao, también habría nexos con la fallecida abogada Laura Casuso. Bueno, 23 grados 8 la temperatura y es la temperatura que se está dando, porque ya están avisando que hubo un error de tipeo. Hubo un error de tipeo, cargaron mal los encargados de meteorología la temperatura en la dirección de meteorología. No, son 29 grados, eso es lo que ahora... Porque la térmica 33 es mucho calor, en verano tenemos eso. Esa información cargan los observadores que están en el aeropuerto y ellos son los que tienen que corregir, por eso permanece todavía ese error, pero 23 grados, 22 grados es el aproximado que se está dando. Bueno, igual hace mucho calor para lo que es una jornada de otoño. Ya con las lluvias que está vaticinando Luchi, se va a venir el descenso de temperatura para el fin de semana, que va a estar bastante fresco. Bueno, vamos a las tapas de los diarios, empezamos con ABC Color, este es el mes recorrido express que hacemos en esta mañana. Dice en su título, la ABC Caja Fiscal tiene agujero de 98 millones de dólares en cuatro meses. El ritmo del déficit pone en peligro las finanzas del país. La entidad previsional estatal de funcionarios públicos, docentes, universitarios, militares, policías, maestros y magistrados judiciales, lleva varios años en crisis. El tema cuenta con 226.769 abortantes, 64.234 jubilados y 11.770 herederos. El notorio desbalance desequilibria con los recursos del Tesoro, o sea, estamos hablando de impuestos. Sí, y mientras se demora una decidida acción para afinar lo que está ocurriendo, se registra en este año un incremento en los empleos públicos, ¿eh? Hay 3.300 empleos más en el sector público, entre enero y marzo por lo menos. Bueno, vamos ahora a la imagen que trae ABC Color en esta mañana de hoy miércoles y el Chaco expone su fuerza productiva. Sí, esto es y corresponde a imágenes de Lomas Plata en el departamento de Boqueón, porque allí se pone en marcha desde hoy la Expo Pioneros. Mirá, una muestra de capacidad de producción de la otrora árida zona chaqueña. Muy bien, ¿eh? Qué imagen aérea tremenda, ¿eh? Y qué grande el predio donde se hace esta Expo Pioneros. Después vamos a estar hablando de esto porque se esperan 400 animales, ¿eh? En lo que es esta feria tan importante para el Chaco paraguayo. Y ahora sí, la contratapa deportiva, vacaciones, día libre. Sí, pongan la marcha de esa presidenta, ¿por qué viene él? Ha vuelto él. El líder de los portes. ¡Vení! Vamos a la contratapa de este diario, el diario ABC. En la foto aparece el Baby Gold. ¿Te acuerdas cuando le decían Baby Gold a Roque Luis? ¿Y ahora qué se le decía? El Senior Gold. El Sugar Gold. El tuya Gold. El tuya Gold. Bueno, Libertad llena... Respeto al señor Roque Luis Senda Cruz. Libertad llena la canasta. Golea 5 a 0 a Nacional en Tuyucua. Y recupera el liderazgo. Le mete presión a Cerro, ¿eh? ¿Qué ha ganado hoy? Ah, el peso del caldo. Mira qué guaraní le tiene entre ceja y ceja a Cerro porque tenía hace bastante tiempo. Más después de lo que había ocurrido en la toldería un par de años atrás. Así que va a ser un partida el día de hoy en un campeonato que está prendido fuego. Hace rato no teníamos un campeonato con este nivel de definición en puntajes parejos. ¿Qué quedan? Cuatro, tres fechas. Bueno, ahora con esta faltarían tres después. Sí, sí, sí. Y ya se acaba. Ya si seguimos en este ritmo, en un par de fechas vamos a empezar con la simultaneidad y demás. Cierto, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, la información deportiva que ya nos adelanta Edwin. Vamos a la siguiente portada. Vamos al diario La Nación. La Nación dice Banco Atlas aflojó control y facilitó esquema de lavado. Abogado de la Colmebol apunta al Grupo Zucolillo. El Banco Atlas, propiedad del Grupo Zucolillo, habría bajado el nivel de los controles financieros para facilitar un esquema de lavado de dinero en connivencia con el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leos. Ya lo pone directamente en materia de cómplice al banco. Sí, la verdad que sí. Claudio Lovena, abogado de la Colmebol, dijo que Atlas no realizó debidas diligencias sobre millonarios fondos que movió Leos. La Fiscalía tiene su poder ahora varias denuncias sobre posible lavado y otros hechos, pero ha presionado, obviamente, por ataques mediáticos. Vamos a la imagen firme. Paso hacia producción de buses eléctricos y nuevo modelo de transporte. Bueno, el gobierno está firmando un memorando con una empresa de Taiwán para que esto sea una realidad. Mira vos, bueno, y quizás esto forma parte de ese proyecto que tiene que lanzar Santiago Peña, que quedará a conocer también. Bien, bueno, se trata de la instalación de una industria de buses eléctricos en el país con una empresa que se llama Master Transportation o Transport... Sí. Sí, Transportation. O en error del peón, no más también. Es de parte de Taiwán. Bueno, ahí está la imagen también del presidente con, obviamente, las altas personas dentro de lo que es esta empresa Master que produce este tipo de buses. Vamos ahora a esta vez, a ver qué tenemos en deportes, en otra jornada deportiva. Ahora, hasta el lunes ya no para el fútbol en nuestro país, Edwin. Sí, señor. Y acá hasta final del campeonato tampoco prácticamente hasta que arranque lo que será la Copa América. Porque si a veces no vamos a tener partidos entre medio, vamos a tener Libertadores y Sudamericana. Ya zona de definición. Sí, también. Sí, Cerro de Horá juega con Colo Colo muerto. 29. Sí, así mismo. Libertad recupera la punta, quedó cortada la levantada de Nacional en el campeonato. Nacional venía mostrando partidos interesantes. El gomero exhibiendo un juego de alto nivel, goleo sin contemposiones a la Academia 5 a 0. Abajo tenemos título socalero, dice la mejor. Olympia Kings anunció el retorno de la extraordinaria Paola Ferrari. Vuelve a nuestro país Pao para demostrar todo su básquet y deleitarnos. Y arriba, ángulo superior derecho, jornada de lujo. Los grandes, Cerro y Olympia salen hoy por la victoria. No les queda otra, sobre todo a Olympia. Porque Cerro perdiendo, va a dejar de estar en la punta, pero va a seguir a tiro de libertad. Va a seguir a tres puntos. Sin embargo, Olympia perdiendo hoy, le queda muy lejos, le queda casi imposible seguir en la lucha del campeonato. Y la presión en el último partido justo con libertad también. También, también. Así que, bueno, veremos qué es lo que ocurre el día de hoy. Así completamos justamente lo que tiene que ver con el primer recorrido, Fer. Sí, tenemos más con Luchi. Sí, porque... 5.52 esta mañana, 23 grados 8, la temperatura en este amanecer de hoy, día miércoles mitad de semana. Bueno, nuestro gran amigo Miguel Bonin nos invitó para poder ir justamente a Giselle. Esto va a estar disponible del 24 de mayo al 2 de junio en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Así que muchísimas gracias por la invitación. Esto sube a escena para que la gente sepa y pueda tener una opción más para disfrutar, por ejemplo, desde este fin de semana. Bueno, significa que este fin de día y el próximo la gente va a poder ir a ver Giselle. Es muy bueno poder disfrutar del ballet clásico de Moderna Municipal que presenta la ciudad de Asunción. Así que, al querido Bonin, una razón grande. Muchas gracias por la invitación. Nosotros continuamos en el programa y tenemos noticias, informaciones y vamos a este caso. Una vez más, el tema de robo de vehículos ahora lo llama mucho la atención, Fer. Es el lugar donde se realizó este robo. Sí, en inmediaciones, Giselle del Pleno Eje Corporativo, conocido directamente desde ese punto como Barrio de Coasatí, es donde se da este robo de vehículo. Dice la víctima que le robaron su vehículo con muchísima facilidad. Ella pide ayuda ahora para dar con el automóvil en horas de la tarde. Un solitario delincuente se apoderó del vehículo de esta trabajadora sin mayor esfuerzo. Esto ocurría sobre las calles Enciso Belloso, Casi Raúl Carmona, de este barrio de la capital. Escuchemos lo que decía, en este caso, el oficial ayudante Dolgy Ben. Este tuvo conocimiento a raíz de una denuncia realizada por la víctima el día de la fecha, quien manifestó que el día de la fecha dejó estacionado su vehículo en la calle pública sobre la calle Enciso Belloso y Raúl Carmona para posterior ingresar a su lugar de trabajo en un edificio World Trade Center. Y siendo a las 14 y 20 horas aproximadamente salió, y se percata que dicho vehículo ya no se encuentra más en el lugar donde dejó estacionado. Se dio participación al departamento de automotores, que da a cargo de ello la investigación. Y la víctima ya nos proporcionó el video donde se ve que el autor es una persona de sexo masculino, que vestía una campera de color negro, llen de color azul, con tapa boca, y tenía puesto una cartera. Quien ingresa, o sea, quien abordó el vehículo, posteriormente se dio a la fuga con el vehículo. ¿Habitualmente estacionan en el lugar? ¿Se sabe algo más? Y sí, habitualmente dicen que estacionan en el lugar. Sí, para ella es su lugar de trabajo, ¿no? Exactamente. Vamos al tránsito ahora aquí en la mañana de cada día. Y miren, observen la zona de Anadía. Toda esta zona está teniendo la zona del mercado 4 ya a esta hora de la mañana. La velocidad es bastante baja. Estamos hablando de velocidades que pueden llegar a tan solo 5 kilómetros por hora, ¿eh? Pero sí, ya se está dando en esta zona del mercado un alto tránsito desde bien temprano en este día miércoles. Hay algunos puntos que más hay, es obviamente baches, como se puede observar que los mismos usuarios de Waze dejan esto como denuncia para que se pueda saber. La zona de Fernando de la Mora, con su intersección con la Avenida República Argentina, también está teniendo una lenta velocidad, tan solo 9 kilómetros por hora, en lo que tiene que ver con el acceso. Por eso, seguimos recorriendo, mostrándoles a ustedes todo lo que tiene que ver con el tránsito que está bastante cargado en este miércoles. También con el humor de las posibles lluvias, la gente aprovecha, saca sus vehículos y hace que tengamos más autos dentro del tránsito capitalino. Hoy, enfocados en Asunción, en el tránsito ahora, aquí en la mañana de cada día. Hoy, en el tránsito ahora, aquí en la mañana de cada día, vamos a presentar un recorrido por todas las tapas, las más importantes de nuestro país. Es así, empezamos con A, de ese color, que dice, caja fiscal tiene agujero de 98 millones de dólares en cuatro meses. Rindo del déficit pone en peligro las finanzas de nuestro país. Y esta entidad, la caja fiscal, corresponde a funcionarios públicos, docentes, universitarios, militares, policías, maestros y magistrados judiciales, llevan varios años en crisis también. Ellos, todo este grupo de funcionarios, son los que aportan. Bueno, y miren, este tema de los aportantes son 226.769, es lo que marca en el sistema, ¿verdad? Los cuales 64.234 son jubilados, 11.770 son herederos. Este notorio desbalance, evidentemente, por los números que estoy mencionando, se equilibra con los recursos del Tesoro, que son los impuestos. Sí, mientras se demora una decidida acción para frenar esta sangría, dice, ABC se registra en este año un incremento en los empleos públicos, o sea, más gente que tiene que ir aportando, pero también es más gente que después va a tener que ir cobrando. Sí. 3.372 nuevos funcionarios públicos o empleos públicos se dieron entre enero y marzo. Esto significa que estas personas ingresaron a este sistema, ¿verdad? Sí. El cual estamos mencionando. Vamos a la imagen ahora y atención a la gente del Chaco, porque es un lindo momento. El Chaco expone su fuerza productiva. Sí, en Loma Plata estamos viendo la imagen de lo que es, en este caso, la Expo Pioneros, que se está realizando allí en el departamento de Boquerón. Sí, en este caso se van a exponer ahí 230 empresas de la industria agroganadera principalmente, y también de otros rubros que van a estar presentes durante los próximos días. Muy bien, bien, por esa zona del país. Y hasta el sábado de FN. ¿Hasta este sábado? Las Expo generalmente tienen interés bastante cortas, no como acá, que estamos acostumbrados a dos semanas. Dos semanas. Sí, señor. Bueno, bien por esa zona también y por el sector productivo que va creciendo, pese a chiche, a todos los problemas principalmente relacionados al agua que siempre hay en el Chaco. Cierto. Vamos a más títulos en esta mañana. Dos mimados de cartismo en terna para Defensoría. Entró hermana Dionisio Amarilla. Sí, señor, hay un preferido, sería el único hombre de esta terna, después les vamos a estar contando. Pérdidas de la gestión de Nenecho se elevan a 162 millones de dólares a partir del 2019. Ejecutivo no disipa las dudas acerca de este tipo de su otro de los títulos de ABC. Diputados, le irán hoy sí o no a la impunidad. Completamos así la etapa de ABC y nos vamos a la versión deportiva de este diario. Edwin nos trae toda la información en la contratapa. Sí, señor, contratapa de este diario ya está nuestro querido chef Rodrigo Martínez con azul grana revoloteando del cielo. Le salió su modo barra. Sí, 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 con toda la energía hasta hoy. Desayunó temprano. Hoy trajo desayuno, trajo entrada para el partido. Bueno, Libertad llena la canasta de golea 5 a 0 nacional en Tuyucuá y recupera el liderazgo en la foto Roque Luis Santa Cruz, que estuvo en una larga sequía, no marcaba y ahora viene haciendo gole seguido. Apareció con todo. Sí, viene marcando seguido Roque Luis. Arriba tenemos el fixture de cómo viene la cuestión. Todo arrancó ayer en la traza del país, cuando 2 de mayo le ganó en Pedro Juan Caballero a Meliano 2 a 1. Libertad sobre la hora le ganó a Nacional 5 a 0. Hoy 14.30. Qué horario raro, la gente trabaja. Es por frío, y justo a mí no hace frío. Pero bueno, Sol de América, por el 14.30. No, pero de verdad es por el frío, para que entren todos los partidos, una cuestión de calendario. 14.30. Seamos sinceros, duele, ¿verdad? Pero, igual si se juega a las 8, a las 19, lastimosamente la convocatoria de público es prácticamente nula. Pero el otro también es temprano. Acá sí, 17.30. Se juega entre semana, adelanto, Luqueño-Olimpia, este partido 17.30. A las 20 horas, Cerro Porteño-Guarani en la nueva olla. Hay que ver también cuánta gente lleva Cerro, ¿verdad? Y mañana, a las 19.30, Trini, ese general Caballero cerrarán la fecha que va a tener continuidad el fin de semana. Bueno, se termina y arranca una nueva fecha. Sin parar, ¿eh? Bueno, vamos a ver la siguiente portada, por favor. Llegamos a La Nación. En la parte superior habla del caso Pech y este diario. Fiscal Dolan dice, necesitamos que el teléfono sea apretado. Bueno, destacado. Chef Paraguayo triunfa en los restaurantes de Europa. Aparece en la imagen. Ezequiel estragó. Muy bien. Otro título, el principal, Banco Atlas aflojó control y facilito esquema de lavado. Muy bien. Abogado de la Colmebol apunta ahora al grupo Zucolillo en esta investigación. Porque el Banco Atlas, propiedad de este mismo grupo, habría bajado el nivel de los controles financieros para facilitar un esquema de lavado de dinero en connivencia con el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leos. Claudia Lobera, abogada de la Colmebol, dijo también que Atlas no realizó debidas diligencias sobre millonarios fondos que movió Leos en su momento. La fiscalía tiene en su poder varias denuncias sobre posible lavado y otros hechos, pero es presionada obviamente por los ataques mediáticos. Sí, señor. Otro título, la imagen también, algo bastante positivo en el ámbito del transporte. Firme paso hacia producción de buses eléctricos y nuevo modelo de transporte. El gobierno firmó un memorando ya con una empresa de Taiwan, Fer. Esto es para que se instale una industria de buses eléctricos en nuestro país, una industria taiwanesa que podría tener presencia en el Paraguay. Muy bien, es Master Transportation, sería un nuevo sistema de transporte público para el área metropolitana de la ciudad de Asunción y en la imagen aparecen estos buses de última generación. No hay título lateral hoy. Va a ser difícil, no me vas a ver a qué cae va, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que estos autos cuando vienen de allá vienen obviamente con esa configuración. Pero bueno, no hay título lateral, así que nos vamos rápidamente hoy al deportivo Edwin K. Contra etapa, Libertad recupera la punta, quedó cortada la levantada de Nacional en el campeonato. Qué raro queda, esa es la frase, ¿no? Quedó cortada la levantada de Nacional en el campeonato. Suena mal. Bueno, sí le cortaron el levantamiento. El amarelo exhibiendo un juego de alto nivel. Leó sin contemplaciones a la Academia Sanabria, hizo dos goles. 5 a 0, impresionante. Lescano, digo, hizo dos goles. Más abajo tenemos el título socalero. Recién vi la presentación de Pau Ferrari. Espectacular presentación de Olympia Kings y Pau Ferrari. La mejor. Olympia Kings anunció el retorno de la extraordinaria Paola Ferrari. Sí. Vamos arriba. Ángulo superior derecho. Jan Fernández en la foto. Los grandes. Cerro de Olimpia. Salen hoy por la victoria, por nada de lujo, porque enfrentan a otros dos grandes. Olimpia visita a Luqueño y Cerro Portugués recibe a Guarani. ¿Le contás tu apuesta? ¿Cómo es el sistema de ese asado que vamos a comer? ¿Qué debe todavía el señor Martínez? Claro, no. No, ¿qué, qué, qué? ¿Él va a ser engañado? ¿Ya cayó? ¿Qué? Sí, ya cayó. No, ya cayó. Sí, 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 ya cumplió. No, ya hice una asado. Y pegué saca. No, 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 no. No cuenta. No vale. Ah, tiene que ser. No cuenta. No cuenta. No, Edwin, Edwin, Edwin ha lanzado a nivel personal en una casa, en la casa de él, ¿verdad? Claro, no, ¿dónde sea? Yo le estaba esperando a él, entonces él no me puede reclamar. Pero acá a nivel de programa sí cumplió. Ya he hecho su sueño. Bueno, y él le contamos que él apesta es. Como Chiche es de cerro, y Guaraní es de Luchi. Guaraní es de Luchi. Luchi es de Guaraní. ¿Compró el club? Claro. La potentada de Luchi compró guaraní. No, que apuesten ellos por el partido de hoy. Ok. ¿Y mañana comeríamos asado? El viernes. El viernes comeríamos asado. ¿Qué pasa? Igual comemos asado. Miti, 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 miti. Igual, acá lo importante comer asado. Solo que Luchi hoy se olvidó de traer su camiseta. Claro. Se olvidó la camiseta, se olvidó la carne también mañana. Le entro el legajo de bases y condiciones de la apuesta. Bueno, vamos a continuar. Usted completó ya con la tapada. Sí, sí. Vamos a cinco días. En nueve veces se crearon 7.275 nuevas empresas. Bueno, un informe del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social indica que desde agosto del año pasado se crearon 7.275 nuevas empresas y se han inaugurado 1.073 sucursales adicionales. Qué locura. Bueno, otro título, vamos a estar ampliando también esta información. Más abajo dice cinco días riesgos en el índice de precios. Se diluyen. Bueno, como medida de prudencia, el directorio del BSP decidió mantener la tasa de política monetaria en un 6% anual, Fer. Sí, señor. Esta decisión se tomó a pesar de que los riesgos inflacionarios debido al aumento de precios de los combustibles y productos frutihortícolas disminuyeron en las últimas semanas. Títulos laterales de cinco días. A ver qué tenemos. En Congreso plantean registro y control de los fondos que reciben las ONGs. Y en industrias confirman inversión de 30 millones de dólares para fábrica de buses eléctricos. Vamos a la siguiente portada. Llegamos a IP Paraguay, este medio digital que nos acompaña todas las mañanas en el SNT. En la parte superior hay una sociedad o por una sociedad digital más segura y transparente. Se instó también a juntar o a reunir esfuerzos para hacer frente a los desafíos de la era digital. Vamos ahora al título principal. Gobierno apuesta a buses eléctricos fabricados en Paraguay con tecnología de Taiwán. Ahí estamos viendo justamente la empresa Taiwan Master Transportation es la que planea establecer su primera planta de fabricación de casis de autobuses eléctricos y carrocerías de carga rápida en Paraguay. Qué bueno. De esta forma se apunta obviamente a tener un fortalecimiento en el suministro de autobuses eléctricos a nivel local. Bien. Por Paraguay esta imagen va a solucionar eso, ¿verdad? Sí, que Paraguay se reúne o Peña se reúne con líderes de industrias tecnológicas también para desarrollar estos proyectos. Vamos a más títulos. Reformas del gobierno permiten tener mayor recaudación sin aumentar los impuestos, destacó el ministro de Economía y Finanzas. Unos 1.200 profesionales de enfermería accederán al primer empleo con nuevos hospitales. Hambre cero dará alimentación a 300.000 estudiantes este año con una inversión prevista de 100 millones de dólares. Esto después de las vacaciones de invierno, hay que recordar. Vamos ahora a la siguiente portada. Llegamos a última hora y con esto cerramos el recorrido. Nenecho ya tuvo faltante de 140.000 millones de guaraníes en 2022. Municipalidad se endeudó en bonos y luego el balance no registró el monto. El concejal de Patria Querida está denunciando falta de datos sobre el uso de los fondos. Intentente aún debe explicar destino de los 500.000 millones de guaraníes. Comuna firma que prepara informes sobre emisión de bonos. Y dentro de este título, sospechoso, casilla que facturó más de 300 millones de guaraníes en situación municipal, sigue precaria. Sí, señor. Vamos un poco más abajo. Cambiaron un poquito el diseño. Sí, está cambiando todo. De última hora. Peluquero rompe récord Guinness. Dice también, es una hazaña, fíjate vos, chiche. Sí, Adrián Fernández logró la mayor cantidad de cortes de cabello gratuitos en 12 horas en la Plaza de la Democracia. La gente iba, ponía la cabeza y ya lo pelábamos. Qué locura. En serio, me imagino nomás cómo se ha de haber quedado ahora la persona después de haber pelucado a tantas personas. Claro, pero gratuitamente vayate en real, Maya. Los últimos cortes fueron medio... Hacemos el corte así por velocidad, digo. No puedo decirle, quiero el corte como el que es Edwin, por ejemplo. Pero eso es fácil. No sé, digo, como ejemplo. ¿A rebajar o Maya? Bueno, mirá, casi no, mirá, ahí está. Subirla. Subirla. Bueno, vamos a otro título. Faltó, eh, faltó. Caso, Pechi. Fíjale, ahora vaya, acumula acciones llamativas, no se llega a los autores morales. Bajo, ultranza, mensajes entre narcos, cita, nosorio, como amigo, es una investigación de este medio. Otro título, transportistas no cumplen con las leyes laborales, es lo que afirma el Ministerio de Trabajo. Y asuntos internos, la policía investigará. Paco y Macilentitud en identificaciones. Sé que muchas denuncias ahí con el tema de identificaciones, es impresionante. Bueno, completamos así estas etapas, las más importantes que tenemos en nuestro país. Sí, señor. Seis de la mañana, 33 minutos, imagen desde la antena del SNT. Ahí tenemos otra imagen también, que estamos con los móviles ya listos, frescos para poder salir, para mostrar un poco cómo está el día de hoy. El día está muy lindo, eh, el sol que ya se va asomando a la ciudad de Asunción. Ustedes pueden ver dónde está la hora y la temperatura, que ya marca 22.8, bajó un poquitito la temperatura, era 23.8 recién. Es como que estamos viendo el solcito que se va asomando. En sí vamos a tener los móviles, en sí vamos a estar mostrándote cómo está Asunción a esta hora. Y ahí está otra de las cámaras que muestra un poco la costanera y cómo están algunos puntos importantes de esa caminera, de la vereda, de los puentes que tiene la costanera de Asunción. En sí vamos a estar con los móviles. Ahora tenemos las noticias para todos ustedes, una ronda informativa importante. Empezamos con Fer. Sí, Chiche, y te contábamos más temprano este caso. Robó su auto robado, sí, y no estoy diciendo mal. Sí, robó su propio auto, pero ¿en qué contexto? Este es el automóvil que él robaron hace un año a David Rotella. Él, lejos de cansarse o de perder las esperanzas, pese al paso del tiempo, siguió buscando el vehículo, siguió buscando su auto. Y se las ingeniaba, se le ocurrió entrar a Facebook y puso ahí las características del auto que le habían robado a él. A ver si de por ahí encontraba. Sí, efectivamente, terminó encontrando. Va al lugar en donde se estaba ofreciendo su auto que le habían robado hacía un año, porque era una playa de autos nada más y nada menos que tenía exhibido el automóvil. Así, fíjense, ahí estaban ofertando el auto que le habían robado a David. Él fue hasta la playa de autos que quedan inmediaciones en la estación de buses de Asunción. Fingió ser un cliente. Obviamente, antes había preguntado los detalles del automóvil. Llegó ahí con su copia de la llave. Entró al auto, prendió, arrancó y cedió a la fuga con su auto, con lo que le pertenecía a él. Huyó, él intentaba llegar a la fiscalía, sin embargo, porque el auto no tenía combustible, fue a la comisaría más cercana, dándose así una recuperación verdaderamente insólita. Escuchemos lo que decía David. Así mismo, yo conocía el auto porque estaba, todos los, así mismo, la llanta, la chapa, hasta inclusive ese vehículo se descompuso en la bocina. O sea, al hacer el volante a la dirección, vieron la cinta que cuando giraba recién andaba, entonces yo le puse un botón. Hasta ese botón sigue estando abajo. Cuando tengo la llave, la copia tenía yo, conmigo conservado, pero cuando mi idea era si estaba en la calle, arrancar e irme. Veo como estaba en la calle, pero con los demás vehículos de las otras marcas, se estaba lavando, se estaba secando, la llave estaba por el vehículo. Me percato yo porque me ha dado paso a un cliente. Entonces, pregunto por primero otro vehículo y posteriormente mi vehículo y me doy la vuelta, abro la puerta al conductor y veo que está la llave y me percato. Entonces, tenía miedo de que en la primera no arranque. Y ni bien arrancó, salí, llevé en la comisaría, me trabé ahí por el semáforo de Fernando y me traté de desviar unas calles, ella me estaba desviando. Y entre eso me caeron dos veces. ¿Qué? Como no quería más perjudicar mi vehículo, que sigan dañando, entonces, como entre ese, en ese momento, adrenalina, vamos a decir, todo en blanco estaba en mi mesa. Lo único que se me ocurrió era alguna comisaría cerca. Usted me acordó lo que quería la comisaría. Es la, no, 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 la que está sobre ese hallazón. La séptima. La verdad que no tengo idea de qué documentos ya tienen. Según la fiscalía, tienen unos documentos que presumiblemente sean falsos, ¿sí? Y ahora, primero, el objetivo es recuperar el vehículo, ¿verdad? Y luego tratar de abrir una investigación a la playa, ¿verdad? Bueno, podríamos titular que robaste lo que te robaron. Robaste tu propio auto robado. ¿Robaste tu propio auto? Tu propio auto, sí. Mirá un poco. Así es. ¿Cuál es el nombre de la playa? Sí, Amir Automotores. ¿Cómo? Amir Automotores. Amir, Amir Automotores. Amir Automotores. ¿Sobre qué calle está? Sobre la Victoria queda. Seguimos con más noticias y tenemos que ir hasta el barrio Carmen de Peña, de la ciudad de Capiatá, y hablar de este terrible caso. Él es un gatito llamado Lucio y fue agredido mientras se encontraba descansando sobre la muralla de la casa en la que vive. A consecuencia de la agresión, perdió uno de los ojos. El gatito fue asistido luego de que un dardo le atravesara la cabeza desde el ojo izquierdo hasta un orificio de salida en la parte trasera del cráneo. A pesar del daño, el felino logró sobrevivir y se encuentra bajo cuidados intensivos. Él o los responsables aún no han sido identificados y la familia continúa con el proceso legal buscando llegar al o los culpables. A mi gato le acertaron con una flecha que posiblemente sea una ballesta. Una vecina me comentó que lo encontró y me fui a verificar y vi que estaba mal herido y en el ojo le acertó y perdió totalmente el ojo. Después de eso a Rey le llamé a la veterinaria y se fue de urgencias. Y ahora queremos saber quién fue porque es un daño tremendo lo que nos hizo. Me van a poner una cota que no tiene, no le hace nada a nadie. O sea, no le hace nada malo. Y queremos saber quién fue para evitar que da otras cosas. Y también imagínate que tenga esa psicología ya de... O sea, de mora, nosotros presumimos que fueron colegiantes porque en el reno hay gente que sea así. ¿Cuál es la condición actual de Lucio? ¿Está vivo o todavía está vivo? Está vivo. El ojo perió porque en el ojo le acertaron. Y está internado. Está internado. Desde ayer que está internado. Desde al mediodía fue el enlace de la salida de las 11 a las 12. A las 12 yo le encontré, 12 y cuarto. Le llamé a la herida. O sea, nunca hubo así una salvajada de eso. No, nunca. La verdad es que es impresionante porque gracias a las redes sociales que tuvo este impacto también. Lo que vale es que gracias a toda la gente también que gracias a ellos estamos donde estamos ahora. Y ya está actuando la fiscalía también. Es un lugar muy tranquilo. El barrio es muy tranquilo. Nunca ha pasado nada anormal, te vamos a decir. A este nivel. A este nivel al menos. Pero este pasó ayer. ¿Suelen descansar tus gatos sobre esta? Suelen descansar. Como lo ve ahora que están ahí o acá o encima de este. Así suelen descansar. ¿Están partidos por todas partes? Sí. ¿Son parte de la familia? Es parte de la familia. No alzó cuando... Él es más de ese gato. Y se suele acostar en la cama. Y mira la tele y todo con ellos. Qué fuerte, ¿eh? El verdadero animal. La persona que hizo esto. Increíble. Bueno, cambiamos de tema, señores, porque tenemos los primeros enlaces en esta mañana. Y vamos a establecer ya el contacto. Nos vamos hasta la costanera. Reciente teníamos un pequeño avance de lo que vamos a tener en este enlace con el querido Nata Cáceres, que ya nos acompaña en vivo y en directo desde este lugar. Nata, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenido aquí con todo el equipo. Te saludamos en esta mañana. Sí, buen día, Chiche. El saludo a todo el equipo también, a todos los televidentes. Bueno, estamos aquí en la costanera José Asunción Flores, en lo que sería por encima del puente o del caos ya de Perú. Podrán observar que se reportó el hundimiento de parte de la vereda en este sector, inclusive también la baranda o la valla de seguridad que están observando aquí. Se ve que el bloque de cemento que es de la base, bueno, se rompió en la mitad y se dio. Pero, así que esto se nota y se ve por lo menos bastante peligroso, teniendo en cuenta que el caos en este punto tiene por lo menos unos cuantos metros de altura. Esto ya está al tanto también de las autoridades y vamos a ver si se procede a la clausura de este tramo de la vereda, porque aún así como está en esta situación, sigue habilitado para el cruce peatonal. Habría que analizar si va a tener o no alguna consecuencia, si puede afectar o no también lo que es el asfalto, el sitio donde van transitando los vehículos. Pero de momento, esto es lo que podemos mostrar, ¿verdad? Que se produce nuevamente el hundimiento en parte de la vereda, también lo que es parte de la baranda. Retero a la altura de lo que sería Perú, donde se encuentra ya este cauce hídrico también que estábamos mostrando en Pantea Chiché. Sí, la verdad que se está notando ahí. Ojo con la gente que siempre va a trocar, la gente que siempre está utilizando. Hay muchas personas adultas, niños también, gente que va con los carritos, con los bebés para poder disfrutar de la costanera. Y esto que necesita un arreglo, porque si esto está así, es porque debajo están teniendo el problema definitivamente. Y más que nada poder completar con esta valla importante. Ojo a la gente que utiliza la costanera siempre para sus distintas actividades. Gracias, Nata, por hacerlo visible en esta mañana. Y hablando de la visibilidad, tenemos que seguir siendo visible todos los enlaces que tenemos en esta mañana con las informaciones. Así es, seguimos con más enlaces, son las 6.43. Estamos con Evelyn en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Eve? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Les contamos a los televidentes que la Municipalidad de Asunción nos avisaba del desvío de esta intersección. Avenida General Artigas y General Santos. Este es un cruce muy importante. Ya lo están ubicando porque aquí, por ejemplo, podemos tomar la costanera de Asunción. Entonces, este punto se encontraba clausurado para el paso vehicular, pero se acaba de liberar hace unos minutitos nada más aquí con apoyo de la Policía Municipal de Tránsito. También está instalada la Policía Nacional porque indígenas que están instalados frente al Club Libertad estiman que volverán a hacer cierres de ruta. Y es por eso que ya como medida de seguridad y alertando un poco a los conductores es que hacemos este reporte, Inspector Manuel Gamarra, destacar entonces que ustedes van a seguir acompañando esta zona a fin de que los conductores puedan circular por las calles alternativas en caso de que se vuelva a hacer otro cierre. Correcto. Muy buenos días. Antes que nada, los televidentes, sí, ya como lo estabas mencionando y el informe otorgado a través de la Policía Nacional, el bloqueo intermitente que realizaría la gente de los indígenas en la zona de la Avenida Artigas entre General Santos y Perú, por lo cual el Departamento Operativo y Tráfico de la Policía determinó la cobertura en las alternativas para vehículos livianos desde la Avenida Perú por tendentes militares saliendo a General Santos recuperando a Artigas. De la misma manera para vehículos pesados en la zona de General Santos, España o directamente se viene a zona céntrica ya por Costanera de Asunción. Ese sería el margen que estaríamos trabajando ya en todo el día de forma aleatoria conforme al bloqueo que ejerciese la Policía Nacional. ¿Y cómo sabe la gente en qué momento está bloqueada la calle, en qué momento no? Lo ideal, lo que podemos recomendar es directamente evitar transitar inspector por Artigas. Podemos utilizar las paralelas que son incluso únicos sentidos donde podemos circular con mayor facilidad. Claro, de hecho como que las calles no tienen la envergadura para vehículos de porte mayor. Nosotros estamos comunicando a través de las redes sociales de la Municipalidad de Asunción, Transito de Asunción, donde en el momento del bloqueo las alternativas y lo correspondiente también al flujo vehicular. Porque entendemos que en este momento el operativo ingreso a Asunción es un punto de ingreso bastante importante para la ciudadanía a zona céntrica y las cuales en este momento le damos de que está accesible para la entrada a zona céntrica. Si se bloquease, nosotros en el momento estaríamos comunicando para que de pronto se tomen las alternativas. Si se puede, si sugerimos de que se utilicen las otras calles traversales, como la avenida España, como la avenida Mariscal López, Eusebio Ayala, o de la misma manera también Costanera Norte, entrando también por Costanera Asunción, centro de correspondiente. Exactamente, así que ese es el reporte que tenemos bien tempranito. Ahora todo normal, compañeros, tanto por Artigas como por General Santos, uno puede tomar la Costanera, todo está absolutamente normal, habilitado. Los semáforos funcionan, pero igualmente está el agente de la PMT indicando para tratar de agilizar más el tránsito, pero no se descarta la posibilidad de que vuelva a haber otro cierre por parte de los indígenas y allí sí tendremos que optar por los desvíos nuevamente. Bueno, a tener mucho cuidado, ya lo dijo el oficial de tránsito, si pueden evitar esta zona, evítenla, por favor, para no generar demoras y no llegar tarde al trabajo. Evelyn, muchísimas gracias. Sí, cambiamos ahora de punto, nos vamos moviendo en diferentes partes y vamos a ver qué nos tiene preparado Mariano. Y qué imagen dolorosa realmente, Mariano, contándote desde dónde estás. Sí, el dolor ese que sentí hasta el fondo de tu alma cuando pasaba por acá y atropellaba estos baches, ¿verdad? Te golpea la crema, hiera, amortiguador. Estamos sobre Laguna Grande de Fernanda. ¡Epa! Una laguna verde. Es que estamos pensando lo mismo. Es la laguna grande, sí. Es la laguna bache grande. Todo es grande acá, horrible. Adiós, señores. Y de hecho, estando usted ahí con imágenes justamente de Lorenzo Galeano, lo que pasa, que el bache es tan grande que ocupa toda la calzada, ¿verdad? Todo el sentido de ingreso a Asunción y resulta que genera también la congestión vehicular al fondo. Sí. Porque claramente no todos los vehículos pueden pasar acá por la condición del camino. Es un bache muy profundo. Acá me voy a cruzar yo también ahora. Entonces, son baches muy profundos, por lo que no es que cualquier vehículo puede cruzar nomás acá. Gracias, gracias. Bueno, y como les decía, es súper profundo. Mirá lo que es Fernanda. Enormes. Entonces, esto genera, como decíamos, esa consecuencia también en la circulación. Sí, ese es el grito grande. Lo que pasa es que a esta hora el tránsito es lento, pero imagínate si vos venís a la noche cuando no hay mucho tráfico, venís a velocidad y no conocés. O si lluvia en audaz. Vos vas a tener todas las razones. Estamos detrás mismo del club, del centro de alto rendimiento de Olimpia, Avenida Laguna Grande y Coronel Irrazábal, para que tengan las referencias también de las autoridades. Y a propósito de las autoridades, se hicieron las averiguaciones ahí con la producción Chiche, Edwin Fern. ¿Y sabes qué dice la gente de MOPC? Que hay otros puntos más urgentes. Que se va a resolver primero los otros problemas y después se va a ver a la calle. ¿Esto no es un problema? La Avenida Laguna Grande. No es un problema tan grande. O sea, pero para que ese tránsito tenga ese tamaño, Mariano, compañeros de la audiencia, es de la noche a la mañana. O sea, esto va... Se erosionó y se van andando. Y al decirle el MOPC que hay otros puntos más urgentes, quiere decir que hay otros lugares peores. O sea, que ellos lo que hacen es dejar pasar el tiempo hasta que la cosa pase de ser, no sé, crítica a grave o hasta poner en riesgo la vida de alguien y ahí se encargan. ¿No es más fácil cuando está iniciando el problema recapar y solucionar? Claro. De raíz nomás ya, de una. A esperar tanto tiempo. ¿Y sabes cómo se formó esto? Digo, con conocimiento de cosas porque suelo pasar por ahí. ¿Por qué? Con bachecitos, bachecitos. Eran varios baches chiquitos. Claro, que se fueron andando por el peso de los vehículos. Porque ahí pasan camiones también, ¿eh? Sí. Entonces, como que el mismo peso hace que estos... ¿Puede ser que se hable de SAP también, este tema? Porque SAP está teniendo muchísimos problemas con el tema de caños rotos y renovación de caños. No parece tanto de SAP porque viste que son varios y no se ve por lo menos una peña de agua. ¿Cómo? Que ya agua acumulada, digo, no pareciera que hace caños rotos. Que ya agua acumulada. Exacto. Pero también tiene acá el inconveniente chiche de la... Hablando de agua no más. De la cloaca acá a la izquierda. Ahí está mostrado, Lorenzo. Agua servida. ¿Ves? Que hay agua que puede ser o cloaca o agua residual o de la gente que va a su cubierto, tira a la calle, ¿entendés? Ese tipo de agua, lo que también se junta, hace las filtraciones y rompe el asfalto. Pero sea cual sea el problema, acá claramente los que están sufriendo todito, adiós señora, son los conductores. Mira la fila de vehículo que se va formando. Ahora comenzó esto. Sí, no, y nadie quiere pasar por ahí porque, o sea, tiene que directamente entrar en el carro contrario, pues, para no agarrar toda esa parte de baches. Y ahí ya genera el problema en el tránsito de los dos lados. La gente que sale de Fernando Rumba a Asunción y dice... Turno, turno. Hola, Pico. Exacto, turno, turno. Vamos a hacer hasta que eso cause un accidente. Y hasta que alguien de mal humor no quiera dar el paso y ese genera ese momento de tensión. Bueno, Mariano, gracias, ¿eh? Vamos a estar atentos. Y ahora sí vamos a estar más atentos que nunca porque dicen que esto no tiene prioridad. O sea, para hacerle el seguimiento y opa, esto para tener una solución real. Y sumarle nomás a eso que del otro lado la paralela que es ya Marijal López está peor que la Uberana Grande. ¿Cuántas veces ya hemos hecho en la tele? Enviado a un móvil. Sí, cierto. Bueno, seguimos nosotros con el programa en esta mañana rápidamente. Vamos hasta Edu y vamos con los agradecimientos a las marcas. Bueno, en instantes vamos a topar los diarios. Tenemos una noticia de último momento, Fer. Sí, un accidente que está con nosotros, Evelyn. ¿Cómo te va, Evelyn? ¿Cómo están? Nosotros aquí desde Brasil y Teniente Faria para comentarles que hace minutos nada más se registró un accidente de tránsito. Resulta que esta zona está sin energía eléctrica. Hace aproximadamente tres horas, motivo por el cual este semáforo donde es un cruce importante está sin funcionamiento. Ustedes pueden ver cómo ya ahora tenemos de apoyo a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito que están ayudando porque justo es un horario bastante complicado. Y ahí ustedes veían la unidad de transporte público, la línea 88, para ser específicos, que circulaba sobre Brasil y un vehículo particular, una camioneta color negra que era la que circulaba por Teniente Faria. Justamente ahí ya la Municipalidad de Asunción envió una grúa y va a ser trasladado el vehículo. Personas heridas, podemos confirmar a estas horas que ya recibieron asistencia y fueron trasladadas hasta el hospital de trauma. habría que ver cómo están. Es muy importante esto. Ustedes pueden ver también cómo están familiares acompañando un poco el procedimiento. ¿Qué tal, inspector? Estamos en vivo para la mañana de cada día. ¿Cuántas personas son las heridas, inspector? Una persona al conductor de la camioneta. ¿Qué circulaba por Teniente Faria? ¿Eso confirmado? Sí, circulaba por Teniente Faria, el ONU venía por Brasil. ¿Justo el semáforo no funcionaba? ¿A qué hora aproximadamente? ¿Aproximadamente? Aproximadamente 6 menos 10, menos cuarto aproximadamente. ¿El conductor iba solo? Solo. ¿Y presentó entonces heridas y ya fue trasladado? Fue trasladado a emergencia médica de parte de la ambulancia ACM y creo que tiene algunos golpes y por eso fue trasladado. El semáforo no funcionaba, pero cuando ya vemos que está sin funcionamiento, ¿qué es lo que ustedes recomiendan como agentes de la PMT? Y recomendamos que a los conductores, por más que muchas veces dicen que tienen la preferencia regular en el cruce, regular, frenar, pasar con precauciones, es lo que recomendamos. Muchas veces los conductores dicen que tienen la preferencia y no regulan, no prestan atención al cruce y se ocasionan estos tipos de accidentes. Bueno, ahí está entonces parte de lo que nos explica el inspector a destacar que la calle Brasil, compañeros, tiene varias intersecciones donde no hay semáforos, pero es una calle principal, así como Estados Unidos, por ejemplo, que es la paralela. Pero, obviamente, si pasamos por un cruce donde el semáforo no funciona, es importante que ambas partes frenen, ¿verdad?, y crucen con mucha precaución, con mucho cuidado. Está por aquí también el conductor del colectivo que está ileso, pero sí asustado, asustado, obviamente, no quiere brindarnos declaraciones, así que vamos a intentar también nosotros por acá conversar con los familiares del conductor de esta camioneta y ver qué novedades tienen de él, ¿verdad? Esperemos que se pueda recuperar rápidamente. Claro, claro. La fuerza con la que venía ese bus se puede observar directamente en cómo impacta. Ayer, no, no fue que fue al costado, que quedó al costado, que el golpe fue directo al lado conductor de esta camioneta. El semáforo, normalmente la preferencia tiene el que viene a la derecha, en este caso, teniendo en cuenta la camioneta, pero igual, al no funcionar el semáforo, habría que tener un chiqui más despacio. En la camioneta, perdón, Evelín, no sé si te copié bien, venía por Brasil la camioneta, ¿verdad? No, la camioneta por Teniente Fariña. ¿Por Teniente Fariña? Así mismo, por Teniente Fariña la camioneta y la unidad de transporte público era la que circulaba por Brasil. Tenía preferencia la camioneta, entonces. Hay semáforos, pero al no funcionar, siempre que la derecha es el que... Eso es preferencial en todo el mundo. O sea, la ley de tránsito internacional, el que viene por la derecha siempre tiene la preferencia. Bueno, al margen de los daños materiales, esperemos que esta persona que ya fue al centro médico pueda estar bien y no tenga ningún tipo de complicaciones porque le pegó de lleno justamente al lado del conductor y esta persona estaba sola. Totalmente. Gracias, Evelyn. Vamos a ver las actualizaciones también en torno a qué dicen los familiares acerca de esta persona. Reiteramos entonces, Brasil y Teniente Fariña es que se daba el accidente de tránsito. Bueno, vamos rápidamente a la etapa de los diarios la hacemos en la express en esta mañana, en instantes, el bloque de... Pasamos con ABC Color. Sí, dice en su título principal Caja Fiscal tiene agujero de 98 millones de dólares en cuatro meses. Bueno, atención, entidad previsional, es tal de funcionarios públicos, docentes, universitarios, militares, policías, maestros y magistrados judiciales llevan varios años en crisis. Este sistema tiene más de 226 mil aportantes, más de 64 mil 200 jubilados y 11 mil 700 herederos. Hay un notorio desbalance que se equilibra con los recursos del tesoro, es decir, con impuestos. Y en empleos públicos hay 3.372 nuevos puestos entre enero y marzo de este año. Pasamos ahora a la imagen que trae ABC en portada. El Chaco expone su fuerza productiva. Empezó en la Expo Pioneros, es una expo que va a ir hasta el sábado, la gente puede aprovechar de 230 empresas así que pueden disfrutar de este evento que destaca todo lo que es la capacidad que tiene el Chaco Paraguayo. Sí, señor, vamos a otro título más abajo, dos mimados del cartísimo, terna para defensoría, entró la hermana de Dionisio Amarilla. Pérdidas de la gestión de Nenecho se elevan en este caso a 162 millones de dólares. Esto, sí, empezamos a analizar desde el 2019. Ejecutivo no disipa las dudas acerca de Itaipú. Y diputados le dirán hoy sí o no a la impunidad. Estaremos atentos, obviamente, es una de las noticias importantes del día. Vamos a la siguiente portada, tenemos la Nación, Fer. Sí, en la parte superior de la Nación hablan del caso Pech y el fiscal Manuel Doltán dice necesitamos que el teléfono sea pericado. Destacado, Chef Paraguayo triunfa en los restaurantes viendo justamente la imagen de Ezequiel Estrabó. Vamos al título principal, Banco Atlas aflojó control y facilitó esquema de lavado. Bueno, este banco propiedad del Grupo Solillo habría bajado el nivel de los controles financieros para facilitar este esquema de lavado en conveniencia con el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leos. Dicen que el banco no realizó debidas diligencias sobre los millonarios fondos que movió. Bueno, la imagen que nos trae hoy este diario tiene que ver con el firme paso hacia la producción de buses eléctricos y nuevo modelo de transporte. Sí, señor, vamos a hablar de este tema porque Santiago Peña y el gobierno firmaron un memorando de entendimiento con esta empresa para que se instale una industria de buses eléctricos en el Paraguay. Pasamos a la siguiente portada, vamos a cinco días a ver qué nos ofrece el diario económico. En nueve meses se crearon 7.275 nuevas empresas. Y esto lo dio a conocer desde el Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Una cifra de 7.275 nuevas empresas e inaugurado 1.073 sucursales adicionales a esto. Una mayoría, empresas comerciales o talleres de reparación de vehículos. Así mismo. Vamos ahora a la imagen que también nos trae cinco días. Riesgos en el índice de precios se diluyen. Bueno, y esto justamente lo dijo el BCP manteniendo la tasa de política monetaria al 6% anual. Una decisión que se tomó a pesar de que los riesgos inflacionarios debido al aumento de precios en los combustibles y productos frutos y hortícolas han disminuido en las últimas semanas. Vamos a otros títulos. Los laterales en el Congreso plantean registro y control de los fondos que reciben las ONGs. Industrias confirman inversión de 30 millones de dólares para la fábrica de buses eléctricos. Cerramos cinco días y vamos al medio digital IP Paraguay. Dice IP en la parte superior por una sociedad digital más segura y transparente. Bueno, y en el título principal a lo que se destaca el gobierno cuesta los buses eléctricos fabricados en Paraguay pero con toda tecnología de Taiwán. Sí, la empresa taiwanesa Master Transportation es la que plantea establecer su primera planta de fabricación aquí en nuestro país. Y esta imagen resume obviamente esta reunión con los líderes de industrias tecnológicas a lo que va a ser el desarrollo de proyectos en nuestro país. Vamos abajo, reformas del gobierno permiten tener mayor recaudación sin aumentar los impuestos destacó el ministro de Economía. Unos 1.200 profesionales de enfermería accederán al primer empleo con nuevos hospitales y Hambre Cero dará alimentación a 300.000 estudiantes este año con una inversión prevista de 100 millones de dólares. Tenemos un último diario en última hora son las 7.21 Vamos a hablar de Nene que nuevamente tuvo faltante ya de un total de 140.000 millones de guaraníes en 2022. Y la municipalidad para que sepan se endeudó en bonos y luego el balance no registró el monto. Un concejal el de Patria Querida denuncia la falta de datos sobre el uso de fondos. Bueno, intendente aún debe explicar el destino de los 500.000 millones de guaraníes. Esos que son del 2023. La comuna afirma que prepara informes sobre la emisión de bonos. Y ante todo esto lo sospechoso, ¿verdad? Casilla que duró más de 300 millones de guaraníes en licitación municipal sigue precaria en la época de compras de pandemia. Sí, señor más bajo peluquero rompe récord Guinness. Sí, y fue una gran hazaña atención a esto porque Adrián Fernández logró la mayor cantidad de cortes de cabello gratuitos en 12 horas en plena Plaza de la Democracia. Otros títulos en la parte de la General Casopechi y Fiscalía Paraguaya acumula acciones llamativas. No se llega a los autores morales. A ultranza mensajes entre narcos citan a Osorio como amigo de su investigación de este medio. El exdiputado Osorio inmiscuido nuevamente en este caso. Y otro título transportistas no cumplen con las leyes laborales afirma el Ministerio de Trabajo. 7.22 cerramos la tapa con asuntos internos de policía investigará coimas y lentitud en identificaciones. Cerramos la tapa en los diarios y pasamos a lo siguiente. Sí, cotización de monedas vamos con Luch. Bueno, 8 de la mañana 8 minutos establecemos contacto con Juan Carlos Uche que está en el Congreso Nacional hoy tiene que ir el Fiscal General del Estado. Estamos escuchando vamos a compartir lo que dice Silvio Velas. Interferir emitiendo opiniones desproporcionadas en cuanto a la gestión de la escalilla general. Yo prefiero observar detenidamente cómo van sucediendo los hechos porque no podemos desconocer que este caso tuvo derivaciones también en Colombia ya hay extraditados a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto va a ir teniendo seguramente ribetes que quizás ni siquiera nosotros dimensionemos. Por eso prefiero ser prudente en mi análisis. ¿Qué confía en Emiliano Rolón y en el trabajo que viene realizando? Yo quiero creer en las instituciones. Bueno, el presidente del Congreso Nacional Silvio Velas, hablando con nosotros rumbo ya a la sala de plenario para esta sesión reservada que se va a llevar adelante con el fiscal general del Estado de Emiliano Rolón quien viene acompañado de los fiscales Francisco Cabrera, Alejandro Cardoso, Alicia Zapriza, Giovanni Grisset, Manuel Doldán y Cristian Ortiz y como decía justamente el titular de la Cámara Alta esta va a ser una sesión reservada porque a su parecer sus colegas senadores no estuvieron del todo satisfechos con la última conferencia de prensa brindada por Emiliano Rolón y tienen algunas consultas más. Al ser abordado sobre las dudas que él maneja él decía en todo momento que prefería ser prudente y escuchar a Emiliano Rolón para poder ahí finalmente cerrar sus propias conclusiones, compañeros. Ahora, una precisión Juan Carlos, ¿va a ser una reunión o ya directamente esto va a formar parte de una sesión en donde tiene que haber quórum y tienen que estar por lo menos una mayoría presente? El término que utilizó el senador Rafael Felizuel es una sesión privada, una sesión reservada. No sabemos porque inicialmente esto iba a ser una reunión solamente con la mesa directiva. Esto está hasta ahora establecido, la mesa directiva es la que tiene que reunirse con él. Decidieron hacerlo en la sala del plenario por la gran cantidad de personas que van a asistir y a partir de allí me imagino que cada legislador va a tener una consulta para realizarle no solamente a Mariano Rolón sino también a los fiscales que están trabajando en los diferentes casos. Si bien hay muchas dudas sobre la labor que viene llevada adelante el Ministerio Público nos imaginamos igual que todos que el centro, el foco de las consultas va a ser con respecto al caso de Marcelo Pech y lo que le consultaban los colegas si él estaba de acuerdo con la postura del titular del Ministerio Público de culpar directamente a la viuda del ex fiscal Marcelo Pech con respecto a la no entrega de este aparato telefónico celular en el momento permanezco prudente vamos a escuchar lo que dice Emiliano Rolón aquí en esta reunión para sacar nuestras conclusiones y según su encargado de prensa Emiliano Rolón brindaría ya una otra conferencia de prensa o brindaría declaraciones una vez finalizada esta reunión. Bueno, vamos a estar atentos Juan Carlos gracias vamos a seguir informando porque tenemos más móviles en vivo Chiche Así es Fer y vamos rápidamente hasta Nata nos reencontramos con Nata en esta mañana para que nos brinden más informaciones a ver de lo que está ocurriendo Nata estamos con vos Sí, muchas gracias Chiche el saludo nuevamente estamos aquí frente al Ministerio de Salud donde los enfermeros están llevando a cabo esta gran movilización estamos con la licenciada Zulmar Bueno licenciada antes que nada buenos días coméntenos algunas de las reivindicaciones que tienen para el gobierno que les lleva a desarrollar esta gran movilización Muy buen día muchas gracias por esta nota y gracias por acompañarnos siempre efectivamente tenemos que salir a las calles por la aplicación del año 4 de nuestra carrera profesional de enfermería entiéndase que es gradual y vamos paso a paso por eso que cada año tenemos que estar persiguiendo el presupuesto para eso así también perseguimos ya poder aplicar la promoción dentro de la carrera profesional también por supuesto la aplicación de la desprecarización queremos que nuestros compañeros estén seguros en su puesto de trabajo por eso también pedimos el respeto a los compañeros contratados hay más de 12 mil personas en esa situación de contrato que al principio se firmó por tres meses luego seis meses y así vamos pedimos que al menos sea anual la firma del contrato y en ese sentido sí solicitamos también el concurso para el primer empleo porque también tenemos muchas compañeras y compañeros con este problema de que no tienen trabajo entonces seguimos trabajando en ese sentido procurando siempre y sobre todo estar firmes para que no se toque también nuestra jubilación ¿verdad? esos son los puntos principales por los cuales estamos hoy movilizados y movilizadas a nivel nacional delegaciones de todo el país van llegando así como están viendo seguimos esperando por supuesto a los que están más cerca a veces tardan un poco más en general es porque tenemos que turnarnos para venir ¿verdad? vale aclarar que nosotras no estamos dejando el servicio la gente que es de otro turno es la que viene y se queda sistema guardia a trabajar en puestos de trabajo licenciada muchísimas gracias muchas gracias a ustedes bueno ahí está entonces los puntos ya bien enfatizados con respecto a los reclamos que tienen ante las autoridades del gobierno mucho todavía queda pendiente en cuanto a la desprecarización que es uno de los puntos más fuertes que reclaman también cada año los enfermeros el tema también de los contratados que puedan acceder al nombramiento ya también una vez que cumplan ciertos requisitos y también la opción del primer trabajo una vez que reciben ya los licenciados en enfermería así que son varios puntos los que hoy reclaman aquí frente al ministerio de salud compañeros bueno esta es la situación que se está viviendo con el personal de enfermería teniendo en cuenta que están exigiendo mejores condiciones laborales estamos viviendo una etapa de muchas exigencias al gobierno y más que nada al ministerio de salud ante esta situación es lo que ellos están reclamando y bueno una movilización que se da a nivel nacional lo estamos mostrando solamente este sector donde está Nata pero esto definitivamente es a nivel nacional gracias Nata por el móvil y por la información en vivo y en directo que nos dan esta mañana son las 8 y 15 nos queda una hora de programa ya está el equipo de Teletón enseguida para poder hablar de una nueva comilona hace poco nada más fue en Alto Paraná esto llega hasta Asunción para que podamos disfrutar de un menú realmente delicioso sumamente variado con los mejores chefs y obviamente la oportunidad de disfrutar de un evento que va a permitir ayudar a tantas familias que reciben las atenciones en los distintos centros de rehabilitación integral que tiene Teletón a nivel nacional ahora nos vamos a la cocina hay que comer rico señores y vamos rápidamente hasta nuestro gran amigo Rodri que ya está con Luchi está con Fer está el semáforo entero está bien miércoles significa el día de los consejos que te mandamos a vos que ya habilitamos nuestras redes sociales en el whatsapp sobre todas las cosas para que puedas interactuar con nosotros y hablarnos también de tus experiencias porque hoy es un tema bastante importante que nos presenta el querido Luis Llegros que ya está con nosotros Luis bienvenido a esta mañana bien gracias a todos bienvenido quiero arrancar quiero enviar un saludo porque o sea varios saludos porque hay gente que nos escribió la otra vez el Chaco eso de la zona de Itapúa la zona del Alto Paraná así que un saludo a toda esa gente que siempre se prende y dice estamos esperando un saludo a esa gente de Filadelfia de Chaco de Itapúa de Ayolas de varias zonas también en Ayolas como entra una pesca un doradito a la parrilla ojalá llegue algún día a la pizza que nos ha enviado un dorado a la pizza un chupín un chupín un chupín a la pizza si podemos hacer podemos hacer sin problemas primera vez que escucho si vos le tiras ahí una salsa de pizza queso musarela roquefort en el capo yo tiré una receta mejor un sudillo un dorado a la cazuela con roquefort y unas papas eso es cuando te metes con gente que entiende ya va a ser frío entonces como que entra el tema hoy nos metemos con todo y te tiro una pregunta a ver si tenemos un tiempito para interactuar contigo es saber un poco cuán orgulloso sos orgullosa quiero que aprendamos y arranquemos el orgullo la raíz del orgullo el orgullo a veces decimos no pero como que dudamos si soy orgulloso porque a veces digo estoy orgulloso chiche por tus logros ese es un orgullo positivo recto ahora está el orgullo negativo que dice se cree chiche yo soy mucho más que él y te miro de arriba para abajo ya habla cuestión de ego y ahí comienza a afectar otras áreas de la vida ahora pues tiramos el avance o sea el orgullo está el positivo y el negativo y es bueno porque es una satisfacción de algún logro también ahora cuando hablamos de ese tipo de orgullo estamos hablando también de que afecta nuestra autoestima afecta nuestra autoconfianza y por sobre todas las cosas que hace cuando el orgullo positivo es anulado por el negativo aparece la soberbia y la soberbia bueno comienza a generar un caos en todos nosotros ahora cuáles son las características de una persona orgullosa te tiro rápido por ahí así que está escribiendo dice la persona orgullosa es soberbia es altiva o sea una altivez continua es vanillosa es arrogante verá le desprecia a todas las personas nadie le cae bien todos están por debajo alguna de las características puedo seguir diciendo muchas más pero fíjate que me encantó eso que encontré al orgullo le sigue la destrucción dice este proverbio a la altanería el fracaso escucha un poco al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso está en provecho de 618 o sea el orgullo te puede destruir te lleva al fracaso eso lleva a que seas altanero eso genera una destrucción y el fracaso continuo por eso hay mucha gente que no tiene un peso partido por la mitad pero del orgullo está ahí arriba y es lo que trata de mostrar también y se olvidó de la humildad porque la antítesis y lo opuesto al orgullo es la humildad ahora como una persona orgullosa en lo general una persona orgullosa tiene ciertos rasgos actúa de una manera bien determinada lo primero que suele hacer una persona orgullosa es vigila mucho su reputación está muy pendiente de eso su reputación está ahí no porque le importa lo que la gente dice simplemente que él nunca o ella quiere quedar mal está ahí sintiéndose y no puede ser inferior no puede ser menos a nadie siempre tiene que estar por encima entonces él vigila o ella vigila su reputación está viendo cómo hacer le cuesta pedir disculpas también son parte ya del egocentrismo ¿verdad? alguien tiene que ceder la persona orgullosa olvidarte no te va a pedir perdón ni nunca no soy tantos quiebres matrimoniales pareja porque el orgullo forma parte de eso o sea la persona la persona que es orgullosa disculpas o perdón no figura en su diccionario ¿en serio lo mismo? le cuesta porque se dio cuenta pero si yo te digo yo fallé pero yo soy orgulloso y yo te digo perdón yo estoy demostrando debilidad entre comillas claro no se va a rebajar no 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 o sea no puede demostrar debilidad ni tampoco inferioridad porque siempre tiene que estar por encima entonces reconocer que se equivocó que metió la pata es lo peor puede hacer algo si una persona orgullosa también se siente muy fácilmente amenazada está siempre ahí que todo lo amenazan que todo está en contra de él muy a la defensiva saben que lo que él está haciendo tiene que estar bien y si está mal trata de esforzarse para mostrar que no es así el ser un individuo de esta manera siempre trata de ser superior a todo lo que hay por eso es tan importante entender que es lo que es el orgullo y creo que está destruyendo relaciones personales interpersonales relaciones de pareja de matrimonio de noviazgo relaciones laborales por no ser humilde porque el orgullo forma parte de eso la persona orgullosa le cuesta pedir ayuda mira claro porque esa persona que se cree sobrepoderosas porque puede todo autosuficiente claro por eso es mejor que se caiga al mundo antes de pedir ayuda mal eso se va a morir una persona pero no va a pedir ayuda hay un dicho muy peculiar que usamos nosotros los paraguayos decimos ¿cómo está? tranquilo pa el paraguayo está por morina pero su positivismo es yo puedo a veces el orgullo forma parte de ese folclórico ese término folclórico porque no quiere pedir ayuda el orgulloso se va a morir y no va a pedir ayuda entonces no sé cómo estás pidiendo tu orgullo vos que estás del otro lado vas a decir no pero vas a ser orgulloso de todo lo que hagas no el orgullo hay positivo y negativo y si el negativo está predominando en tu vida estoy casi seguro que estás por caer así como hablábamos hace rato en un fracaso estás por caer en un quiebre de una relación y por ser todas las cosas perder muchas cosas que hoy en día te son muy pero muy útiles y cómo se puede cambiar esa actitud o sea cómo podemos llegar a encarar teniendo en cuenta no más eso que decir lo de las relaciones matrimonios y enseguida te tiro los tips o hasta lo laboral porque al fin y al cabo eso se contamina después Luis o sea contamina el ambiente en todo sentido claro cómo te voy a decir el orgulloso no solamente contamina el ambiente si termina contaminándose a él o allá y genera algo que casi siempre ocurre el aislamiento o sea vos no vas a querer estar con una persona orgullosa ni nunca con una persona que continuamente estás lidiando no quieres reconocer sus errores te trata con desprecio te ignora te mira y dice quién sos vos más o menos o sea qué ocurría estar con alguien así entonces la persona piensa que está imponiendo autoridad y está dando su espacio pero en realidad lo que está haciendo es repelerle a la gente o sea la gente corre entonces ¿qué yo tengo que hacer? yo tengo que contrarrestar eso el orgullo la única forma de contrarrestar es siendo humilde y la humildad no es lo que a veces nos enseñan por ahí la humildad no es estar en una esquina postrado con ropa rota pidiendo limón eso no es humildad la humildad porque hay gente que está en esas condiciones físicas pero con un corazón orgulloso ¿verdad? me tocó una vez me acerqué a una persona en uno de los semáforos que estaba pidiendo limosna y yo le dije te queremos ayudar nos echó de ese lugar ah no quiso porque me dijo váyanse están destruyendo mi negocio o sea tenía una aparente humildad ¿verdad? pero tenía un orgullo el corazón porque no quería ayuda me están destruyendo el negocio en síntesis era su negocio lo que estaba haciendo me dio una pena una tristeza porque estaba demostrando una enfermedad y utilizando ese momento para pedir una moneda lo que sea y el orgullo le estaban matando y obviamente otras cosas mezcladas que vienen pero lo que uno expone ¿verdad? a veces uno encuentra una persona y famosa frase no le da ni cinco y una persona súper adinerada una persona dueña de empresas una persona que vive súper bien pero que no demuestra ¿verdad? contra ese rico piajú que decimos nosotros que es él que quiere mostrar demasiado que es la plata todas las marcas en una dependencia en una ciudad una vez un colono entró en una playa con una bolsa negra entonces el caso verídico y nadie le quería atender porque estaba de colono con barro con bota con todo lo que sea la gente viste que nosotros somos muy fácil de juzgar a la gente por lo que sea él es fulano tal cosa por su forma que viste y entró nadie le quería atender después le dijo bueno yo lo voy a atender y se sentó le dijo que señor quiere yo quiero esa camioneta pero le dijo el vendedor pero esa es la más cara la más completa no y él quiero ¿cuánto sale? y le dijo sale tanto está bien me llevo levantó la bolsa y tenía efectivo el dinero y todo el mundo fue una lección porque a veces nosotros jugamos muy fácil pensamos que de esa manera nosotros estamos poniéndole título a la gente y la humildad que es siempre entender que no hay gente mayor que yo yo sé que tengo propósito tengo cosas que hacer pero yo tengo que estar a la par de la gente o sea tengo que congraciarme con la gente tengo que empatizar con la gente yo no me puedo querer más porque va a haber un día donde lo que estoy haciendo me va a aislar como estamos diciendo y nos va a alejar de todo lo que hay hoy en día y la gente que está del otro lado del orgullo está destruyendo relaciones también fíjate que me toca mucho en consultorio hablar y la gente que atraviesa esto sé que en relaciones de pareja matrimoniales familiares inclusive y laborales como está diciendo el orgullo no te permite decir perdóname me equivoqué con eso para que el orgulloso diga o la orgullosa diga se va a abrir el cielo y una voz te va a hablar más o menos pero eso es tan determinante porque qué pasa en el trabajo alguien me da la pata busca otra pero es el orgulloso busca culpables pero el que es humilde que dice jefe me equivoqué cometí ese error es el humilde y yo voy a contra arrestar el orgullo de esa manera cuando la humildad se actúa de una manera diferente cuando me muevo con la verdad y fíjate que el orgullo en una relación fuese de pareja novio casa familia que hace rompe la comunicación yo no voy a hablar contigo porque si vos me vas a menospreciar todo lo que yo voy a decir si yo te cuento ah pero más que nada lo que haces si yo hago más cosas no pero el orgulloso es así como que minimiza lo que vos haces entonces las personas comienzan a meterse en su interior a alejarse y dejan solo dejan solo verdad por eso me encanta saber que muchas veces lo orgulloso y tengo así cinco cositas rápido que te quiero leer no sé si alguien escribió algo no sé si hay tiempo de hacerlo verdad no te ofendas tan fácilmente si luchas mucho con el orgullo luchas con mucho en el orgullo por favor no te vayan a enojar tan fácilmente hay un dicho popular que dice a veces somos muy pire peneri te toca así ya ya no sean tan pire peneri verdad no vayan a enojarse enojarte tan fácilmente porque a veces te enojas sin sentido también y el orgulloso el corazón del orgulloso que hace se ofende fácilmente o sea cualquier cosa lo ofende cualquier cosa que hace el corazón del orgulloso que hace hace que todo lo que hay a su alrededor sea menos y no reconoce los logros porque nadie puede ser mayor que él o que ella entonces destruye no destruye lo que hay siempre si querés sanar tu corazón de orgullo no vayas a creer que vos tenés la única razón porque viste que hace el orgulloso y dice lo que yo digo es en guaraní dice la shejaea lo que uno dice el orgulloso no pero lidiamos con eso entonces si querés salir del orgullo no vayas a pensar que vos tenés la razón hay gente que tiene la razón a tu lado pero no es capaz de decirte porque vos no le das la oportunidad de hablar no le das la oportunidad de dar tu punto el corazón del orgulloso siempre quiere sentirse superior entonces no va a expresar su necesidad carencia de amor carencia de afecto carencia de algún bien material de algo material entonces pero nunca va a reconocer y que está haciendo se está destruyendo muchos orgullosos que tienen todo hoy están ahí abajo por el simple hecho de no reconocer su situación y bueno el orgulloso necesita darle un toque de humor a su vida humor si humor porque no puede estar todo el día así tenso estresado necesitas humor y mira lo que dice esto no llegó nada mensaje estamos ahí la pregunta se escucha está colapsado por los tickets de la comilona hay más 900 mensajes en 5 minutos por eso no estamos pudiendo leer hay que tener una princesita a tu lado también yo le avisé ya a Rodri que me quedo hay milanesa de carne frita la gente la gente que dice que quiere conocer la Keila en la comilona y es participando por todos nuestros tickets impresionante el éxito mira dice esto y esto esto me impactó mucho lo leía no va nada por egoísmo estamos hablando orgullo egoísmo hoy el narcisismo forma parte de la convivencia del ser humano la gente orgullosa piensa solamente en ella es como que la gente se volvió muy egoísta que me importa lo que está viendo Chichi que se muera bien está agarrando un espacio en manos la gente y el narcisismo forma parte de eso entonces dice no hagas nada con egoísmo ni o vanidad dice más bien hacerlo todo con humildad considerando a los demás como mejores vos nada que bueno eso tan filipense dos tres me encanta porque hoy el egoísmo la vanidad la falta de humildad el odio el orgullo que está haciendo está matando a toda una generación y como hace para vencer el orgullo amor propio ahí nomás el amor propio eleva tu autoestima te deja al límite del orgullo y por sobre todas las cosas al fin de cuentas el orgullo no tiene espacio en tu vida y bueno el amor propio a tu propia vida valga la redundancia solo decirle a la gente en consejería no puede ser que no te ames porque está aguantando ciertas circunstancias en su relación está atravesando momentos aquí en su familia en su trabajo no puede ser que no te ames el amor propio te va a ayudar a tomar decisiones no decisiones sino decisiones que van a marcar tu presente y van a direccionar tu futuro cuando haya amor propio el amor propio se transmite a través de la autoconcentración o de la autoaceptación la tarea del viernes pasado porque estuvimos el viernes pasado fue mirate al espejo si ese tenía ser tu propio como diría como el término que dice vos eres tu propio crítico verás cuando haces mal cuando haces bien y cuando yo tengo amor propio yo me corrijo no espero que otro me corrija o sea yo estoy haciendo mal yo lo voy a hacer de esta manera si vos tenés amor propio tu autoestima se va a elevar porque cuál es el problema del orgulloso tiene baja autoestima baja autoestima por eso porque si tenía su autoestima equilibrado no es orgulloso porque iba a entender que siempre hay gente con quien necesitar y como tenés autoestima alto eso va a generar seguridad tranquilidad delante de todas las personas que te rodean por otro lado vas a evitar sufrimiento el orgulloso parece estar feliz pero sufre pero no si alguien quiere tener los consejos de Luis estamos colocando en pantalla justamente los datos lo pueden seguir en las redes sociales Luis siempre está muy activo en sus redes sociales porque está en Instagram está también en TikTok en TikTok está en Facebook también en X Snapchat se usa de A hay unos filtros buenísimos tengo que tener necesidad y después bueno está el número de teléfono para poder agendar una consulta para que la gente pueda ir y pueda compartir con el querido Luis Llegros y poder desahogarse poder hablar siempre es muy importante hablar exponer un poquitito lo que a veces de manera interna nos estamos guardando no es saludable eso para eso Luis con una gentileza tremenda y con un gran conocimiento va a estar guiándoles a ustedes así que es importante el orgullo no mate tu relación de pareja de matrimonio de familia y no destruya el trabajo que tanto te consiguió te costó conseguir así que comunicate anda al consultorio me gustaría ayudarte a equilibrar eso y por sobre todas las cosas ese número no es para descargas es para agendar una cita vuelvo a recalcar porque Llegui siempre me dice por favor hacele saber que no es para descargar es para agendar una cita y con gusto le recibimos en el consultorio para poder hablar en cualquiera sea la necesidad que tenga correcto Luis muchísimas gracias capo, capo, capo se queda con nosotros para comer las milanesas nos quedamos acá nosotros nos quedamos también porque no había una pausa la última de esta mañana se viene la cocina señores nuestra invitada especial que la le tenemos también a Vic pero tenemos todo el equipo de Teletón que quiere comer Luis Llegros todo pausa y hablemos enseguida vales para ir a la milana este domingo 2 de junio pues les esperamos a venir Carlos Antonio López 572 tienen que venir al canal para poder retirar estos vales por favor vengan con su hermano un breve saludito nada más un breve saludito porque está de cumpleaños hoy Mariela Aguilera Garcete le mandamos un saludo a ella muy pero muy feliz cumpleaños de parte de su hija Karen Milena sus hermanos y sus padres que son Paulina Garcete y nuestro compañero Luis Llegros bueno tenemos que entrar al programa y hacemos un chau genérico está comiendo está bien está rico él come le faltó un saludo a Keila le admitió Marcial Keila decíle chau a todos y decí hasta mañana nada de decir hasta mañana chao chao la mañana de cada día fue presente